bueno ya que hemos llegado a la parte un poco más compleja de este juego quise copiar el código para poder explicarlo mucho mejor ya que esto pues puede ser un poco confuso a mí me confunde mucho incluso en este momento para empezar vamos a crear unas nuevas variables si vamos a llamarla force elevation real dead y tiempo de creado tinto cree la fuerza pues simplemente la fuerza con la que vamos a golpear el objeto la elevación es la elevación que le vamos a dar al objeto quizás no le vamos a dar ninguna elevación pero podemos ponerla el real de es la profundidad con la que vamos a calcular la velocidad y el tiempo para crear es el tiempo que se tarda en creación una bola como vemos pues esto sigue igual en esta crea preparamos una nueva bola guardamos el correo embal la misma función del game of position tenemos nuestro del 9 tal vez este del line debemos que cambiarlo pero ya lo veremos en cuando empezamos ponemos los dos puntos de la línea en hondrad actualizamos la línea pero lo que más nos interesa es cuando terminamos de hacer el dar alza cuando el mouse se suelta ponemos la línea en cero quitamos todos los puntos obtenemos el último punto que es la posicion del mouse utilizamos el real del o sea la la profundidad con la creemos con la que queremos obtener la posición del mouse la dirección la definimos con la posición de la bola menos la última posición del del punto en la posición x la elevación en y y nada en z en z es la fuerza con la que es disparada es decir la diferencia en y por menos uno porque vamos a disparar hacia hacia el eje hacia la parte negativa de z ok aquí tenemos repetida esta línea podemos quedar quitarla llamamos a nuestro modificador de fuerza que es el indicador para la dirección de la fuerza cuando termina de ejecutarse pues nos devuelve la el valor que ha retornado que eso fue lo que hicimos en el vídeo pasado cuando termina simplemente activamos la gravedad en la esfera le añadimos una fuerza así es que es la dirección o la fuerza con la creemos queremos golpearla le ponemos que el tipo de fuerza de impulso y colocamos la fuerza constante esta variable yo la tenía mal escrita tenía le tenía escrita sin t simplemente le añadí la t donde debería de ir costan force y ponemos la fuerza al valor que nos fue devuelto por la máxima cantidad de fuerza que se puede aplicar en la ola que también es un valor que tenemos que definir aquí tal vez no deberíamos dejarlo public yo lo acabo de colocar public vamos a colocar aquí se realice fiel private más constant force que es la fuerza máxima o no la fuerza máxima no es la fuerza máxima tal vez no deberíamos llamarlo así y vamos a ponerle constant force o están fuera no porque así se llama el vamos a dejarlo force 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 y aquí los retornamos en el floor vamos a llamarlo force force get retur mpso force entonces habría que renombrar esa variable aquí la llamamos fuerza y fuerza y fuerza esto no es necesario que es ir por eso y aquí los retornamos también así es que no es suficiente que nos añadimos la llamada a la cortina borramos esto y listo cuando cuando la pelota es golpeada así le añadimos la fuerza le ponemos la fuerza constante que queremos encontrar y que es posible que nuestra causa deseado colocarle e iniciamos una corotina y le pasamos el tiempo de creación es decir ella va a esperar un tiempo x para preparar otra bola para lanzar guardamos los cambios que hemos hecho y vamos a ver qué sucede y vamos a darle play no estoy seguro si vaya a funcionar esta vez y funciona obviamente tenemos colocada la cámara hacia la dirección que no deseamos como he dicho creo que debemos acomodar la posición en la que la línea se está colocando ya que como vemos pues traspasa esta parte creo que realmente deberíamos colocarla como aquí cuando tenemos la aquí en esta parte tal vez deberíamos colocarla a 2.0 para que cuando sea más pequeña cuando sea más pequeña la la profundidad más cerca está de la cámara ok volvemos a ver y perfecto aunque aquí todavía pero lo que volteamos la cámara pues no se va a ver esto pero podríamos colocarla en 1 tal vez veamos nuevamente y pues sí mucho mejor como vemos no traspasa los objetos sí y está ahora para posicionar la cámara vamos a colocar la vista aquí si colocamos a la vista de la escena aquí seleccionamos la cámara vamos a gay no jet y aquí alinear con vista y la cámara ha tenido la cámara de la cámara de la escena la acercamos un poco más debemos play nuevamente vamos a alinear un poco más la pelota tal vez ahí pues un poco mejor no perfecto pero sí un poco mejor ok como vemos pues ya podemos lanzarlas las pelotas los valores que yo he utilizado para el sistema de apuntado es en la fuerza simplemente he colocado 10 la elevación la he dejado a 0.5 ya que si colocamos mucha elevación pues no nunca vamos a poder tocarle el hoyo tal vez deberíamos colocarla en 2 mucho todavía en 1 allá va cayendo una y pues como vemos pues la elevación no es necesaria deberíamos dejarla como en 0.1 o tal vez en 0 al ser pues un juego de gol pues no necesitamos mucha elevación nos ha faltado simplemente un detalle que vamos a acomodar rápidamente para terminar ya con este tutorial que se ha hecho ya bastante largo voy a acomodar esto aquí rápidamente nos ha hecho falta el detalle de mover el objeto visual recuerdan el clon que tenemos vamos a colocar aquí public visual public transfer visual object odio que visual studio haga eso pero bueno visual object volvemos a nuestro sistema de apuntado nuestro aiming system y aquí y aquí en el on drag si deberíamos colocar la posición de nuestro del objeto visual a get mouse position tal vez aquí si deberíamos colocar como le hemos colocado anteriormente que es la resta que es la resta de la posición de la cámara cámara punto main punto transport punto position punto z la diferencia entre la profundidad de ambas que es más punto abs ok ok y cuando hemos terminado de apuntar pues la desactivamos ya que no necesitaremos más la el objeto visual citativo y listo yo creo que eso ha sido lo que necesitábamos aún creo que vamos a presentar un error pero si se presenta ya lo resolveremos ok aquí está el error que estaba pensando esto tiene el mismo error que tenía con la línea lo que resulta es que no podemos resolverlo de la misma forma que la línea ya que si acercamos más la ola a la cámara pues se va a ver más grande obviamente pero es algo relativamente bastante fácil de resolver vamos a acomodar aquí nuevamente la elevación a 0.1 es algo relativamente fácil de resolver vamos a crear una nueva cámara vamos a poner esta cámara en en non clear ok eh cooling más nada aquí no en clear flash vamos a colocarlo did only aquí en clear flash did only cooling más nothing por ahora y lo dejamos así por ahora vamos a darle mover el el audio listener para no tener los dos en la escena vamos a añadir una nueva capa vamos a llamarla visual oye cooling más colocamos visual oye es decir esta cámara solamente va a renderizar los objetos que se llaman visual oye vamos a colocarle la de a 2 para que sea más profunda o es decir se renderice primero vamos a cambiar el layer de este objeto a visual oye si que lo que va a suceder esta cámara ya no debería renderizar más el visual oye sino solamente esta es decir y como esta cámara la que se la que estaba encima de la otra pues no debería suceder esto que está sucediendo porque vamos a ver visual oye tiene visual oye veamos otra vez veamos otra vez esta cámara también debería estar en la misma posición que la otra vamos a copiar componente y pegamos aquí los valores probamos nuevamente yo creo que era eso lo que nos estaba fallando ok volvemos y esto como hemos dicho pues la bola ahora se dibuja por encima de todo sin importar donde esté ok tenemos nuestro indicador visual tal vez deberíamos bajar un poco más esto y listo pues ya está bastante completo nuestro pequeño juego de golf ha sido pues un poquito complejo de hacerlo voy a hacer lo posible por dejar dejar un winter con con el código para que los que no hayan podido seguirlo pues puedan ver el código o si lo han seguido de otra manera pues puedan verificar su código con el paquete puedan verificar el proyecto y pues nos vemos en el próximo tutorial espero que les haya gustado acuérdense de suscribirse a nuestro canal de youtube visitar nuestra página para que vean todos nuestros tutoriales y vean todas nuestras actualizaciones y nos vemos en el próximo video y y y y y y